Habrá lateral correspondiente al equipo de Guaya lo va a hacer Ronan Agujo Se va a adelantar sobre el sector del callazo de la olímpica La pide adelante suerte, también la pide Edinson Cavani Se va a adelantar Guay, atención con esto Va buscando penalista y le tocó para Cavani, Cavani para Agujo Y va a picar Cavani y ahora sí llega Edinson, está linda Y levanta el centro de salario buscando arriba el cabezazo Queda corta, le pide a Metacura y está ¡Gooooool! ¡Goooo! ¡Goooo, Goooo, Goooo! Y una prueba extraordinaria sobre el que está burrieta El claro notablemente, Mezatácura Le tocó hacia adentro, aquí apareció Rabujo Que lo hubiera picar por adentro Cavani Hice una pared de enfriamo Y Cavani como extremo, burrieta se fue hacia el fondo Le mandó un centro preciso y un entrebelo en el área mayor Apareció Rodrigo Mezatácura que le quedó servida Sobre la empanada de Daria para pegarle fuerte Fuerte como el martillazo de Thor Para que se coloque en la red Para que Uruguay ya cerca del minuto 40 Desde el primer tiempo Coloque el primer pasaje Pensando en Qatar, coloque el primer pasaje Pensando en el mundial Rodrigo Ventancur Como el cordobés Rodrigo Para cantar, para cantar cordobés Para cantar con todo cuartito Claro que sí, cuartito de Alonso Cuartito de Ventancur para Uruguay 1-0 50 segundos Menos de un minuto 50 segundos del gol de Uruguay Que arrancó aplanando Que sigue aplanando en el terreno Nació la jugada De Cavani Y acá casi otra chance más Nació de Cavani y después apareció por el centro Con un gran derechazo Rodrigo Ventancur Cruzado contra un palo abajo Mejor comienzo imposible Cacacatar Me animo a decirlo A deletrearlo Despacito Pero mejor comienzo imposible 50 segundos Ya la apertura de Uruguay Bien Habrá salida desde el fondo Le va a pegar Diego Vines Recorremos ya 21 con 40 Sube a adelantar el faraón Luego pegar hacia adelante Atención con esto El centro frontal Lo va buscando arriba a Cavani Salta de arriba Lo termina sacando Busca bien Ventancur Buscaba a Cavani Y termina reventándose Adelante el chancelor El control de pecho del capitán No le incretiré hacia adelante Buscando a Pelista A ver si llega Facundo No va a llegar No llegó La controla notable Facundo Y se fue Pelista Intenta acapar La termina perdiendo Recupera bien Para aquel centro La tiene Valverde Va para Cavani Va a buscar otra vez Edison Vamos Matador La termina recuperando Otra vez Ventancur La juegana bien a la bujo La tiene Ventancur La pide abierto Puerto Lago Solo Matías Silvera Le va teniendo Jiménez A Campo Enemigo Sobre el círculo El centro Lo tocó Ahora para Goin Todo recostado A Campo Enemigo Va Uruguay La tiene Godine El enganche La salida Valverde Pelista Abierto a ver que hace Facundo Intenta enganchar El cerradio Pizarre de Miracelina Le enganchó Le dejó los tres hombres Por el camino Es un golazo Y ya está Y ya está ¡Gol! ¡Gol! Extraordinario Fantástica Maravilloso Sensacional Espectacular Maravilloso Para ponerse de pie Créame Me pongo de pie Para aplaudir La jugada de Pelista Maraduriana Meciana Cristiana Lo que se quiera De Ronaldo De Luis Nazario De cuantos jugadores mágicos Pero también Una jugada asombrosa Sobre el costado derecho Hizo la diagonada Ya sobre la olímpica Se fue metiendo Para la colombia Dejó uno Dejó otro Dejó tercero Se fue hacia el cuarto Fáil fondo Y la tocó hacia atrás Y Giorgia De racaeta El de Nudo Berlín Solamente tuvo que empujarla Para que Uruguay En los pies del 10 Este ganando Por 2 a 0 Para que Uruguay Este cada vez más cerca De Catar Faltando fetas Es verdad Estamos ganando Todavía falta en el partido Pero hay que aplaudirlo De Pelistri Por favor Pero por favor Ni en la farmacia Ni en el supermercado Tanta clase Tanta categoría Muchacho Chiquilín Realmente Una fantasía Un flechazo Un gol de Pelistri Y de Giorgia Compartido Para conquistar Los corazones celestes De pie señores De pie señores El segundo de Uruguay Uruguay Que gana Que juega Que manda Me ganó Pelistri Se lo reconozco Me ganó Pelistri Esto es lo que buscaba Alonso con Pelistri Este desequilibrio Es el que buscaba Alonso con Pelistri Me ganó Pelistri Para mí Era mucha habilidad Y no siempre concretando En esta jugada Con la selección Era un partido Muy importante Me ganó Pelistri También me ganó Alonso Un golazo de Uruguay Enhebrando Pelistri Por la derecha Al mejor estilo De los punteos Derechos habilidosos De Uruguay Como Venancio Ramos Por ejemplo A pura finta Bien Pelistri Y el Giorgia Bien Uruguay La va teniendo Matías Matías Más Santana Para que viene A ver que hace Jiménez Jiménez Que lo cambia de frente A cualquier parte A ver si llega Rona No va a llegar O no llegó Llegó bien Rona Notable Agujo Que vuelve más Atrás Para Que aparezca Valverde Opa El sombrero Pase Notable Para Agujo El record Guay 44.57 Se va a terminar En el primer tiempo El largo Pase Para la dracaveta Enganchó De pecho Y se fue Mira que linda Enganchó Y se fue Le cambió Para acá Abanista El gol Le cambió Para Abanista El gol La tiene Suárez Toca Se la que está feliz Y le va a pegar Suárez El tiro Se está 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 El pase Hacia atrás La chilena Y está Gol Gol Aruguacho 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 El matador Aruguacho Caballo Terminario Aruguacho Fantástico Una jugada Que arrancó Sobre el costado Renda La hicieron Fantástico Le tocaron Hace la punta Zurda Apareció Un chuchillo De rascaeta Que con el pinto Se fue la diagonal Le tocó Para Suárez Quise pegarle Le quedó Para Caballo Y de serie De rebote Le quedó Para la chilena Ahora la chilena Del matador Que la solamente Tuvo que empujarla Para que Uruguay Este gran 2-3-0 Y créame Se le caen Algunas lágrimas De la mejilla Porque emociona Porque realmente Emociona Ver esta Uruguay Porque realmente Emociona Ver esta excelencia ¿Cuánto tiempo Esperábamos Ver a Uruguay Hacer ¿Cuánto tiempo Esperé por ver A esta celeste Jugar de otra manera? ¿Cuánta categoría? ¿Cuántos jugadores? ¿Cuánta destreza? Y para verlo Sufrir en mucho tiempo Hoy lo veo Disfrutar Hoy veo disfrutar Estos más de 50 mil espectadores Y cada vez Mi corazón es celeste Porque cada vez Está haciendo check-in Porque cada vez Más Uruguay Es un delante Realmente Saque Saque Apague el horno Porque se está Prendiendo fuego El centenario Es un disfrute Gana la celeste Por 3 a 0 De pie señores De pie A disfrutar El partido A disfrutar Ese partido Con Venezuela Y yo recomiendo Algo Miren la acción De Georgian De Rascaeta Dentro del área La sutileza Con la cual Termina posibilitando El gol de Cavani Esa sutileza Ese movimiento Exacto Para aguantarla Un segundo Para permitir Que llegara después Cavani Miren la acción De Georgian Dentro del área En el gol de Uruguay Porque es para sacarse El sombrero De pie señores Estamos disfrutando La exhibición De la celeste Aquí en el centenario Bueno Mejor para nosotros Obviamente Pero realmente Necesario Se va a adelantar Luisa Arco de lantana Se prende la flecha Se prende el centenario Turbina celeste Se encendida Hasta va Quiere ir como un rápido furioso Por primera Segunda Y está Gol All's ¿Qué es eso? Arco de todos El goleador histórico De las eliminatorias A partir de ahora El goleador histórico De la selección Arco de laielsa Pedazos al centenario, para que se teña de color celeste la noche, la noche que era gris para los días, en este día primero de febrero del año 2022, que no nos importa el tapabocas, sácatelo, con robia, con gorro, con cáncer, con clase suara, se sacó el tapabocas, para gritar fuerte, 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 soy celeste, Uruguay 4, Venezuela 0, el lucho, al 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 lucho, el lucho de los uruguayos. Cambió de palo, le dio a la derecha, le había dado a la izquierda en el penal anterior que atajó Fariñez, Suárez consigue el gol, 67 con la celeste, máximo goleador en las celebridades sudamericanas, Suárez, otra vez Suárez, y Uruguay cada vez más cerquita de Qatar.